¿Ves? Evidencia, lo que faltaba. ¿Creer sin pruebas? Lo decía Kierkegaard. La religión es una tremenda pasión para comprometerse con lo absurdo. Porque las religiones en sí son absurdas. Y lo difícil, y lo que todavía está sin explicar, por muchos intentos, por ejemplo, con Paul Boyer y unos cuantos antropólogos y psicólogos evolutivos, no es fácil explicar la religión. Porque la religión en sí es difícil de explicar. Ahora, ¿por qué hablamos de qué religión estamos hablando? Los agentes sobrenaturales son muy diferentes. Tenemos el dios cristiano, el dios judío cristiano, pero tenemos que en África nos encontramos que no tienen dos dioses supremos. No tienen solamente uno. Uno, que es el supremo supremo, que no hace nada, y otro supremo, que es el que les ha dado la cultura, les ha dado la forma, las herramientas, cómo trabajarlo. Y después están los espíritus y demás, que son los del día a día. Pero tienen dos dioses supremos. Algunos dioses mueren. En la India te encuentras con dioses que mueren y se reencarnan, porque tienen que seguir un ciclo. Los espíritus, que es parte de este mundo sobrenatural, algunos son estúpidos. En Siberia, por ejemplo, cuando quieren hablar de cosas importantes, hablan con un lenguaje metafórico, más que nada porque están seguros de que los espíritus están por ahí, de vez en cuando ponen la oreja, y para que no les jodan el proyecto, pues hablan de forma metafórica. Y así se creen que los espíritus no van a enterarse del tema. En Haití tienen miedo a que los lleguen las brujas y se lleven a los muertos cuando los tienen enterrados. ¿Qué hacen? Les colocan, cuando los entierran, una aguja y un trozo de hilo. Porque creen que la bruja, en cuanto vea eso, va a intentar intentar enhebrar la aguja y como no lo va a conseguir, pues ahí se va a quedar. ¿Qué es lo mismo que se hacía en los siglos XVIII con las brujas? Poner una escoba en la puerta. Porque cuando va a llegar a raptar el niño se va a decir ¡Ay, voy a ponerme a contar aquí cuántos pelillos tiene esta escoba! La salvación no es un tema central en las religiones del planeta. Solamente en unas pocas, igual en las nuestras. Pero no lo es. En muchas religiones no existe el concepto del juicio final. No existe la justicia última y la justicia divina. Y los muertos no pasan a otro mundo mejor, donde son juzgados y tal. Se convierten en parte del ambiente. O se convierten en fantasmas o son los ancestros que están ahí. Y en el origen de las cosas tampoco. Alguien aquí decía antes que bueno, que si ver salir al sol y ponerse el sol todos los días, pues a uno puede volcar, loco. A los cuaigos de las Islas Solomón no. Porque no se plantean para el origen. Lo único que les interesa de su religión son el día a día, los espíritus y demás que están dando vueltas por ahí. Pero no se plantean de dónde viene todo. La religión de los teólogos es distinta de la religión real. A mí me gusta mucho una frase que decía en una serie, para mí es encantadora, que es del año 80, que se llama Si Primer Ministro, cuando decían que la teología es la forma que tienen las iglesias de mantener a los ateos dentro de la iglesia. Se mencionaba antes a Pavola en su libro de Cristología. Es infumable ese libro. Y habla de Cristología y del Jesús histórico, y es un tratado de teología. Y lo que se hace es llamar a la teología historia. No, es teología lo que están haciendo. Entonces, no es lo mismo. Porque un creyente, devoto, que vaya todos los días a misa, puede creer en brujas, puede creer en fantasmas, puede creer en extraterrestres. Puede ir a su vidente a que le echen las cartas. Pero desde arriba te dicen que eso no, ¿eh? Que los espíritus no existen. No, perdona, ¿cuántos católicos dicen que sí existen los espíritus? Pues yo hice una vez una encuesta en Aragón, era preguntar sobre creencias en extraterrestres y cosas de estas, que la presenté en un congreso en Estados Unidos, sobre lo que es el programa SETI, y entre las cosas peculiares era preguntar religiones y creían fantasmas y tal, y te encontrabas que el 80% de los que se confesaban católicos decían que creían en los espíritus. ¿Y tú no te has leído el catecismo? O sea, que no es la misma religión, incluso con la propia resurrección. Para la mayoría de los católicos es una resurrección en cuerpo y alma. O sea, el tío se levantó y fue allá. Los teólogos jamás van a decir eso. Hablan de un proceso transhistórico, y no es una vuelta a la carne, sino que es otra cosa. Porque son tan hábiles que distinguen entre suceso y acontecimiento. Suceso es lo que puedes comprobar históricamente y acontecimiento es lo que no. ¿Y qué es la resurrección? Ya sabéis. Se puede tener religión sin tener una religión. Se puede creer en el Dios que tú te crees, que no coincide con ninguno. ¿Cuántos hay? Yo no me he creado en lo que dice la iglesia, yo tengo mi idea de Jesús, yo tengo mi idea de... Tienes tu religión sin profesar una religión en concreto. Tienes una historia así. ¿Se puede tener una religión sin fe? También es cierto. Por ejemplo, imaginaos que viene un marciano y les dice que ellos creen en las montañas y en los ríos. Y tú dices, ¿eh? ¿Cómo vas a creer si eso lo ves? No, 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 cuidado. Para muchos pueblos, por ejemplo en el Amazonas, tú no les puedes decir, tú crees en los espíritus. No, para ellos en los espíritus son tan reales como el árbol y el río que tiene al lado y el jaguar que está dando vueltas por ahí. O sea, la cuestión de definir fe es peculiar. Es peculiar. Y no coincide siempre con lo que nosotros entendemos. Y se puede tener una religión sin Dios. En el caso de los pirañas, para los piraños, que además ha hecho una referencia a este tipo de pueblos, donde cuentan hasta dos. De hecho, no tienen espíritus y no tienen dioses. Porque el concepto de infinito no lo conoce. Y de algo todopoderoso. Porque solo tienen, no, no cuentan hasta dos, solo cuentan hasta uno. Y no hay forma, y han intentado enseñarles a su mar y no pueden. No hay manera de enseñarles a su mar. De hecho, no tienen conceptos de color. Hablan de qué es parecido a la sangre, qué es parecido a eso, pero no tienen conceptos de color. Somos muy diferentes. Y una religión sin Dios, ya que lo habéis mencionado aquí, es la educación para la ciudadanía. Te están enseñando a ser buen ciudadano. No honrado ciudadano. Sino buen ciudadano. Yo es que he cogido tres o cuatro libros de distintos editoriales y a mí me asustó muchísimo cuando vi ¿qué es un buen ciudadano? Porque de buen ciudadano a mal ciudadano hay un paso. Y de mal ciudadano a mala persona es bien fácil. Entonces, lo que te están dando no es que te enseñen urbanidad, que es lo que tienen que enseñarse, sino que en muchos de los textos lo que te están enseñando es que eres buen ciudadano. Y yo recuerdo algo que decían cuando yo estudiaba maristas, que el marino de Champaña y los maristas te enseñaban a ser buen cristiano y honrado ciudadano. Aquí hemos dado un paso más allá. Vamos a ser buenos ciudadanos. Y vamos a decidir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y quién lo decide? Un libro que lo pone ahí. O sea, cuidado con este tipo de cosas. ¿Qué ocurre cuando enfrentamos estos dos mundos? ¿Un científico puede creer en Dios? Sí. Y tenemos además tres posturas bien claras con tres grandes científicos. Francis Collins, uno de los responsables del género humano, que es un cristiano convencido. Ha publicado un libro, los dos grandes libros de colisión son el de Collins y el de Dawkins, donde defiende que él es cristiano, creo que es protestante, no recuerdo ahora, pero vamos, que va a misa, no sé cuántos, incluso el único pega que le acepta la evolución como tal, etcétera. Pero claro, con las corchetes o los paréntesis necesarios. Para él, el origen de la vida no va a ser nunca discernible, porque ahí interviene Dios. Luego tienes que hacer como los momentos KitKat, que haces, la ciencia aquí se para y aquí me tollo la cabeza con mi religión. Stephen J. Gould es el que dice que es el de las, no un overlapping magisterio, o sea que son dos cosas totalmente distintas, porque dice que la ciencia se ocupa de entender el mundo y la religión se ocupa de la ética. No. Eso recuerda bastante además la posición de Collins y Gould a las posiciones de San Agustín, Santo Tomás y San Anselmo. San Agustín diciendo que ciencia y religión, fe y razón es lo mismo, Santo Tomás diciendo que hay una pequeña zona de intersección entre ellos y San Anselmo diciendo que son dos cosas diferentes, o sea no están diciendo nada nuevo. Y Richard Dawkins es el que ha dado un paso más con Sam Harris y compañía y diciendo que ah, la religión es un virus de la mente, la religión es mala. Excusas, sí. ¿Y que la religión es un virus de la mente? Un virus de la mente. Además es una frase que no es de Dawkins sino es de Arthur Clarke. Además es curioso porque me la dijo hace un montón de tiempo cuando entrevisté. ¿Qué ocurre? ¿Qué excusas te ponen? Te dicen la ciencia explica el cómo no el por qué y la pregunta ¿por qué tiene que haber un por qué? Porque el ser humano necesita por qué es. No porque realmente existan los por qué es. Necesitamos por qué es. Necesitamos certezas y son los psicólogos que te lo explican ya lo he dicho antes. Necesitas certidumbres. Hay un experimento muy bonito que se hizo con la siguiente gente. Se dividió todo el grupo en dos personas. Se les enseñó una serie de fotografías de células de tal forma que a unos se decía si esa célula estaba sana o estaba enferma. Y al final de toda la tirada de las 20 o 30 diapositivas tenían que sacar la regla para distinguir una fotografía la cual estuviera buena o estuviera mala esa célula. A uno de los grupos le dicen la verdad cuando está mala está mala y cuando está sana está sana. Pero al otro grupo lo deciden con una moneda. Si sale cruz le decimos que está sana si sale cara le decimos que está enferma. Y al final les proponen venga ahora decirnos cuál es vuestro criterio y os vamos a poner tres o cuatro fotos diapositivas más para que acertéis. A los que les habían dicho las respuestas correctas más o menos aciertan porque evidentemente no es tan fácil y habían sacado una forma de distinguirlas bastante simple porque las fotografías eran bastante simples. Los otros no aciertan nada pero tienen una explicación mucho más complicada. Muchísimo más complicada. Y ahora ¿qué ocurre? Ahora juntamos los dos grupos a ver quién saca. A ver que cada uno se cuente su proceso mental su teoría para explicar qué es buena y qué es mala. ¿Qué ocurrió? Los investigadores pensaban que coño pues evidentemente los que tienen la explicación más simple y que es más clara de ver serían los que llevarían la voz cantante. Mentira. Convencieron los que tenían la explicación más enrevesada y por tanto era la explicación falsa a los que tenían la explicación más sencilla porque los de la sencilla creían que tan fácil no podía ser. La vida está explicada más o menos en grandes líneas. ¿Qué ocurre? No, así no puede ser. Y entonces nos inventamos una explicación más enrevesada. ¿Cuál es? Pues que nos creamos un Dios creador del universo porque el universo necesita creador pero Dios no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces todas estas historias están en el fondo. No sé yo hasta qué punto un Francis Collis puede existir. De hecho hay muy pocos Francis Collis en el mundo nacional. Y también otra cosa muy curiosa que uno se encuentra es que si tú llevas a esta postura la llaman cientifismo o cientismo los cientistas aparentemente niegan o negamos valor a conocimientos que vienen del mundo no científico. Y cuando les preguntas bueno ¿y cuál es ese mundo no científico que aporta ciertos conocimientos? ¿Cuál es? Pues es la reflexión filosófica es lo que viene de la verdad revelada de un libro que se ha decidido que es sagrado de la experiencia mística porque si vamos haciendo allá entonces si aceptamos la experiencia mística ¿por qué no aceptamos los testimonios de gente que han visto un espíritu y le dicen cómo funciona el mundo? Ah no, eso ya no. También es un conocimiento. O los arqueólogos estos alternativos que se dedican a concentrarse con poderes psíquicos para ver dónde están enterradas las cosas. Eso también es una forma de acceso al conocimiento. Claro que definir conocimiento es tan difícil como definir libertad. Entonces no está muy claro de qué estamos hablando. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos en un mundo en el cual necesitamos religión no se sabe muy bien por qué porque la antropología todavía no ha podido explicarlo lleva muy poco tiempo no sabemos si va a poder explicarlo. El cientismo extremo dice que la ciencia lo puede explicar todo no es verdad. O que si le das tiempo va a poder explicarlo todo no es verdad. Nos encontramos en una época de biologicismo absoluto también. Antes lo que importaba era el ambiente ahora es biología pura entonces tenemos en el surso la biología la ciencia va por modas y ahora hay una moda que es el biologicismo. De hecho si vosotros cogéis el DSM que es el manual de diagnóstico de las enfermedades psiquiátricas os vais a encontrar de las 374 o 375 enfermedades catalogadas dos se supone que no tiene un origen biológico. En la cuarta edición del DSM si te vas a la primera te encontrarás bastantes más. ¿Eh? No me la sé No me la sé Uno creo que es la depresión que no es orgánica que no tiene una motivación biológica real o sea no hay propensión esa y la otra no recuerdo Si es eso de conocerse a ti mismo ¿no? Si no te conoces Sí pero eso no es sí algo así. Entonces cuidado también con convertir como algunos opinan la ciencia religión yo no soy partidario para nada de eso. O sea hacer una especie de movimiento religioso con la ciencia no, no, no no puede ser porque va en contra de lo que es la propia naturaleza de la ciencia. O sea la ciencia lo que te dice es que primero duda de las cosas y puedes decir que sabes más o menos por dónde van a ir las cosas y lo más importante no confundir el modelo con la realidad. La ciencia construye modelos de cómo funciona el mundo. No te construye mundos. Y los que han estudiado ciencia lo ven. Yo estudiando física decía mira esto es una red una red de difracción y te la veías y tú la miras con microscopio y ves que tiene un montón mal hecha y que no está perfectamente laminada y tu modelo de red de difracción es un modelo perfecto vamos es una sierra clavada. El modelo explica cómo funciona eso pero no coinciden para nada. O sea hay que tener muy claro que la ciencia da modelos de funcionamiento no da modelos no te da la realidad y sobre todo la ciencia no tiene todas las respuestas y sus respuestas posiblemente haya que cambiarlas en un futuro. Hay cosas de las cuales estemos más o menos seguros de las cosas porque llevamos muchos años y se lleva cumpliendo. la ley de conservación de la energía es que ahora sería rarísimo que saliera un experimento donde demostrara que no porque llevamos 300 años comprobándola en todos los puntos y en cualquier sitio sale. Aunque hay algunos teóricos que empiezan a decir que en este mundo se puede que no se cumpla pero habría que verlo. Entonces esto es lo que quería deciros esta es mi idea de lo que es el naturalismo científico insisto es una forma de pensar no necesitamos seres sobrenaturales para explicar las cosas por el mundo por tanto no necesitamos seres sobrenaturales para explicarnos a nosotros. Nosotros provenimos de una célula porque nosotros vamos a ser distintos de los neandertales o vamos a ser distintos de los australopithecus aparensis o vamos a ser distintos de una gacela o vamos a ser distintos de una secuella con la que compartimos el 30% de los genes en que en punto de la evolución humana ese supuesto Dios judio-cristiano nos colocó el alma donde decidió vamos a meter el alma aquí a la cosa o si lo metió al principio quiere decir que las plantas también tienen alma y sobre todo lo que nos viene a decir eso lo he dicho antes el mundo una de las modelos por los cuales buscamos este tipo de certezas es porque queremos que el mundo sea justo y no sea cruel y el mundo no es justo y es cruel sino que se lo pregunten a los corderos lechales y ahora si tenéis alguna pregunta o hacemos debate y cosas de esas pues ya va pues lo hacemos que no, no se puede hacer esto es una pregunta además en un tema concreto que han tratado un poco todos de referencia pero que no son muchos el tema del cambio climático como lo ha realizado o sea con un movimiento casi que espiritual con el engarce con la gaya como un movimiento espiritualista con un Dios que sería la boca tierra y los discípulos que serían que por su actitud comunicativa hace la tierra y un castigo que es la de la humanidad y que puede deshacernos con ese nuevo movimiento ecologista que atribuido en algunos puntos de su método científico no sé si con más resolución con ello yo, vamos en mi interés al tema lo miro y en algunos puntos creo que es un alarmismo claro nosotros no pero ¿qué opinas? hombre el cambio climático es hecho es un hecho que está sucediendo etcétera el movimiento que te está diciendo pues entonces es que me fascina coño vamos entonces a matar a todas las todas las bacterias fotosintéticas del principio porque cambiaron el panorama de la tierra se dedicaron a echar oxígeno a la atmósfera y jodieron la atmósfera del planeta fue la primera gran contaminación el problema del cambio climático no es o sea no es uno a mí me parece fascinante porque si se crean religiones porque son panteísmos necesitas a la madre naturaleza toda la teoría New Age pero en el fondo lo que hay ahí es no es que estamos no estamos destruyendo el planeta el planeta no se va a destruir no he puesto aquí los 100 años de cambio climático porque el 100 años en el planeta tierra da igual y se va a regular y así mismo es porque desaparecemos nosotros es porque desaparecemos nosotros que nosotros fijaros las especies se adaptan al medio nosotros adaptamos el medio a nosotros a nosotros nos sueltan en bolas en el cártico y nos morimos en 10 minutos ¿por qué hacemos? inventamos calefactores para no morirnos las bacterias son las que se adaptan nosotros no nosotros ya construimos cosas para no tener que adaptarnos entonces pues esto absolutamente es la religión ecológica que está haciendo menos mal que hay unos neoverdes por ahí que lo que están que han aparecido hace poco en Estados Unidos que dicen no para luchar contra este tipo de cosas es que utilizar las armas de la tecnología y de la ciencia y vamos a vivir no vamos a vivir en adosados que son altamente contaminantes sino en casas y en pisos en el centro de la ciudad claro con los precios que tiene el centro de la ciudad y vamos a conducir los híbridos y no vamos a conducir los otros y vamos a confiar en que las empresas se enfrentaran al problema que los gobiernos se van a enfrentar al problema y que la solución va a venir desde el punto de vista de la técnica de la ciencia esos son los neoverdes se llaman así neo-greens en un wire salieron hace dos años pero el ecologismo es acabar con la civilización o sea en un ecologista acérrimo lo que quiere es acabar con esta civilización porque no le gusta y hay que volver a las cuevas y a las pilas de oso ¿Cómo descubre esta relación que está con algunos cínicos con el sistema de escolar el psicoanálisis Freudian el psicoanálisis no es por un lado que por un lado está haciendo unos grandes datos científicos y luego por el otro es como un poco recurrir a algunas teorías de Freud que no sabes hasta que punto pueden ser compatibles o que se persigue con eso es curioso porque por ejemplo en psicología por lo menos aquí en España el psicoanálisis no se estudia está eliminado en psiquiatría si tienen que encontrar muchos psiquiatras psicoanalistas y en Estados Unidos una pasada o sea si habéis visto la serie Frazier los dos son uno es de Jung y el otro de Freud o sea los psiquiatras curiosamente los psiquiatras que son médicos que tendrían que estar más pegados a la célula son los más psicoanalistas la psicoanalisis no es una ciencia incluso se sabe que Freud mintió cuando contaba los casos decía de casos que se habían curado y no habían sido el hombre lobo por ejemplo dijo que lo había curado la fundación los seguidores dijeron que estaba curado hasta que se descubrió que lo que hacían estaban pagándole para que no hablara tenía un sueldo o sea sí que se sabe que los grandes casos de Freud fueron inventados o maquillados por el propio Freud lo único que nos llamó la atención sobre esa parte inconsciente que no sabemos muy bien qué es etcétera pero vamos el psicoanalisis no tiene ningún sentido abrió el camino eso sí pero hoy en día no yo tengo que entrevistar la semana que viene a miro de Céptico que ahora estoy de un quebrado con un psicoanalista y defiende lo que son teorías totalmente de estructura cerebral como si no es nerviosa por la cual es no ni un periodo que ellos que me llevo por aquí con teorías Freudianas no han escrito a la paz de hecho ellos concluyen yo no me lo he leído pero concluyen supongo que en datos que en aprobaciones al mundo científico ¿quiénes son? ¿quiénes son? porque a lo mejor los conocen que es piernas estétic y el y el y el actor que escribe sobre el científico es piernas estétic es que los científicos no son inmunes a conocimientos a utilizar la pseudociencia o creer pseudociencia el pseudociencia se llama pseudociencia porque te están vendiendo como ciencia algo que es un sistema de creencias y el psicoanálisis es un sistema de creencias tienes que creerte todo eso porque no hay forma de demostrar que exista ni el ego ni el super yo ni nada por el estilo y es más lo más interesante es que no hay forma no es que no lo hayan probado es que no hay forma de encontrar un experimento que demuestre que existe eso permíteme que haga una subpregunta sobre esto a ver el tema de como o sea el tema científico por lo que yo voy viendo cada vez se suman más disciplinas diferentes a la hora de al menos de iniciar y nuestra acción en el tipo que resultados pero parece ser que en los centros de investigación cada vez se recurre más a métodos interdisciplinar eso que les aportan muchísima más información y en consecuencia el que parece supongo que la investigación claro hasta que punto eso no desdeñable el hecho de que puedan interferir en la ciencia disciplinas a priori no científicas no demostradas yo si se forma parte de una moda de investigación pues si realmente esto aporta a la ciencia un valor añadido un valor extra pues no sé no sé que puedes disciplinas no científicas pueden entrar como esta ya pero si puede darte ideas es que depende como lo enfoques o sea es como decir venga vamos a juntar la física con la parapsicología a ver como conseguimos doblar una cuchara con el poder de la mente bueno primero hay que probar que puedes doblar una cuchara con el poder de la mente o sea intentar demostrar algo que todavía no has demostrado que existe es una tontería entonces el problema que ocurre ahí es ese que no puedes usar algo que no has probado realmente que exista para después sacarle más ideas tirar de la manta primero ve poniendo las bases la multidisciplinaridad o transdisciplinaridad es importante es importante también porque cada disciplina tiene su forma de ver el mundo o sea cuando tú interaccionas en un físico con un químico cuidado que cada uno tiene su forma de ver como funciona el mundo y como funciona la ciencia y ya no te digo cuando metes un biólogo y ahora está muy de moda porque es importante más que nada porque el reduccionismo coges el acacharro y lo dices pequeños trozos para intentar entenderlo después el gordo ya ha dado todo lo que podía dar porque tienes todos los fenómenos de complejidad emergente y autoorganización etcétera que no se explican como la suma de las partes el todo no se explica como la suma de las partes entonces está bien pero yo no sé hasta qué punto no sabría decirte si sale algo bueno de meter disciplinas que todavía no son científicas o son sospechosamente pseudocientíficas con otras disciplinas más asentadas pero por probar no pasa nada que como dijo Einstein cuando investigas algo desconocido no sabes lo que vas a encontrar entonces por probar no pasa nada otra cosa es que cojas ya historias que están ya desfasadas o ya se saben positivamente que no son que son puras sistemas de creencias son pseudociencias o ciencia patológica que es más fácil de llamar pero bueno si lo hacen y le sale algo válido a lo mejor hay que cambiar algo José María lo que sería interesante es distinguir entre la materia bariónica y la no bariónica pero eso se lo digo sí porque realmente toda esa explicación que nos ha dado se refiere a la materia bariónica pero no a la bariónica que es simplemente vamos 75% o 80% hombre depende hasta donde sabemos insisto en la frase primera hasta donde sabemos la materia no varía o sea la materia oscura que es la que te refieres que es el 20% del universo y que no sabemos que es no crea sistemas complejos hasta donde sabemos hasta donde sabemos porque solo se ha encontrado alrededor en halos de galaxias o sea tú tienes un pedazo de un montón de materia que no sabes que son pero tienes alrededor es un halo alrededor de la galaxia y es un halo continuo porque si no no puedes explicar ciertas curvas de rotación entonces no son planetas y encima un bicho que van andando por ahí etcétera es más podría ser lo que sabe pero resulta complicado de entender entonces muchas cosas que puede ser cierto el problema que dices de no la religión si la religión yo pregunto ¿qué es religión? o sea ¿cómo definimos religión? definimos religión ¿qué religión? la que solo tiene espíritus y no tiene dioses la que tiene un dios todopoderoso e incognoscible porque lo que ha ocurrido ahora cuando la pérdida en esta sociedad en esta sociedad occidental lo que se dice la secularización de la iglesia yo no opino que sea una secularización es una desmitologización de la iglesia lo hicieron los teólogos alemanes en los 50 a la cabeza Pultman que dijeron vamos a coger esto y vamos a empezar a eliminar todo lo componente mítico ¿y qué haces? nos cargamos los milagros nos cargamos los exorcismos nos cargamos todo ese tipo de cosas que la gente necesita y el trasvase que ha habido de personas de la religión católica a las religiones provenientes de América todas estas semisectas religiosas que hacen sus exorcismos los jueves y hablan en lengua se hacen como hacían antiguamente como aparecen hechos de los apóstoles contando las historias de los primeros cristianos porque necesitas ese tipo de certeza a una persona no le puedes decir mira Dios es un concepto no es un ser humano ni tiene barba ni nada por el estilo la resurrección es un proceso transhistórico o sea tuvieron experiencia de Jesús pero no era Jesús el que estaba ahí físicamente porque no te lo creen y Dios dicho sea de paso ¿qué ocurre? que tienes que sustentarlo con eso entonces lo que ha habido es una quitarle historias hasta que se queda en un concepto la religión católica hoy si tú lees a Ratzinger es un concepto y entonces si lees los manuales de cristología es y esto y hablan de ética de lo que quería hacer era este señor Jesús quería hacer esto con esto están hablándote de ideas han suprimido al ser humano de ahí que hay ahí han quitado todo eso que hay ahí que hay ahí